Música 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 Que bailes de la cordón Que bailes de la cordón Y que ella no sea Dragón Que bailes de la trompeta Que bailes de la trompeta Y que ella se ponga Abierta Que bailes de la vihuela Que bailes de la vihuela Y le traigan una Chela Que bailes de la trompeta Que bailes de la trompeta No importa que se Canso Que bailes de la vida Alegre también temprano Todo se pierde Amor de la vida Alegre como se vive También se muere Perdi lo que soñan Lo por ese amor Traicionero Quisiera olvidarlo todo Pero aún Queda el recuerdo Amor de la trompeta Amor de la trompeta Quisiera olvidarlo todo Pero aún Queda el recuerdo Amor de la trompeta 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!